que se llama Iván Faisal vino a compartir con nosotros un rato de lo que él sabe ser y lo hace muy bien nos va a contar cosas por supuesto que va a cantar así que esperemos que lo disfrutemos entre todos que tengamos un rato alegre con buena convivencia porque después vamos a seguir estudiando como esto que él está brindando por toda nuestra provincia así que con ustedes el señor Iván Faisal Buenas tardes ¿A qué vine? preguntarán ustedes antes que nada quiero decirle gracias 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 grandes a la escuela de ustedes porque andamos cantando y lluvando las canciones de los autores de nuestra Santa Fe desde hace muchos años en las escuelas en muchas escuelas en diferentes lugares a veces cerca de aquí de ustedes y a veces lejos de la corte y hace dos años el Ministerio de Educación de la provincia nos envía a las escuelas toda la semana a charlar con chicos a veces de la edad de ustedes a veces un poquito más grande a cantar y a contarles sobre las cosas nuestras y de la música no el agradecimiento a la escuela porque ellos hace un tiempo ya pidieron que estemos aquí y aquí estamos ya habíamos prometido ir antes del fin de año y vamos a cantar cosas que tienen que ver por ejemplo con un día que está llegando dentro de poquito no más de la semana que viene como es el día de la traducción y vamos a cantar cosas de San Javier hay muchas canciones que renombran ustedes acá en el cuarto que es la suerte de tener muchas canciones que renombran el pueblo, ¿yo soy de San Juan o no? no, en mi pueblo no hay tantas canciones que renombran hay una que dice yo otra que dice un amigo y tres o cuatro que hablan ahí a las vueltas no hay tantas canciones es que ustedes tienen muchas canciones que renombran pero es que es lindo el pueblo a este lugar yo vine a cantar a San Javier cuando tenían edad de ustedes un poquito más en un escenario que se había armado frente a la plaza de una agrupación criolla de aquí Tarcero Moncovíes se llamaba y me trajeron a cantar y yo canté con 12, 13 años las canciones del poeta de ustedes Julio Niño, por ejemplo siempre es bonito para mí volver a San Javier y hoy es mucho más lindo todavía porque están ustedes que son guricitos que están diciendo y que están por ahí con ganas de escuchar canciones del lugar así que cuando yo tenía 7 años ¿hay algunos 7 acá? hay muchos 7 cuando yo tenía edad de ustedes 7 años empecé a estudiar este instrumento que se va a iniciar en la escuela municipal de Bellas Arte con el profesor Robert Blanco yo empecé a estudiar guitarra atención para que por ahí anda con ganas de dar un instrumento nos enseñaban por partitura ¿vieron lo que es una partitura? están todas las notas ahí y vos tenés que ir leyendo eso y tocando lo que dice la partitura entonces cuando vos empezás a estudiar música en la familia hay un músico sea una guitarra una batería un acordeón un cubiano o a bailar una chacarera empezás a ir a bailar inmediatamente inmediatamente pasaba a ser para tu familia el artista de la familia entonces el cumpleaño la tía la abuela el tío el hermano tenés que cantar vos y para eso va a estudiar y que tarde va a cantar pero como era chiquito esto que le hablo hace 30 años atrás cuando yo tenía 7 como era chiquito me costaba porque yo estudiaba por partitura y era leerlo miren habíamos aprendido una canción que se llama quiero ser tu sombra entonces tocábamos así éramos muchos chicos de 7 y 8 años en la plaza de San Francisco y tocábamos así nos costaba entonces tocábamos una nota que apague ahí el barco y podíamos tocar la otra y era algo parecido a esto y vamos mirando la partitura y por ahí quedábamos trancados no nos entiendan entonces pues ahí serían dos de notas juntos ahí ya la parte difícil que era más rápida gracias 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 ahora ahora chicos para qué toqué esto y para qué el concepto de los 7 años atención con esto lo voy a decir ahora porque quizás sea algo de lo más importante de la charla quizás sea algo de lo más importante del encuentro de este racino que vamos a tener que yo a los 7 años haya encerrado en mi pieza con una partitura sacar esta canción y que la toquemos así y después las hemos podido dar velocidad y hacer esto ¿qué quiere decir? no quiere decir que ustedes están ante una persona excelente y carista aún nada que ver hoy tienen en frente a alguien que aprendió desde un niño que todas las cosas se ganan con esfuerzo tienen que ponerse a estudiar y hay que encerrarse en la pieza hasta que salga porque yo quería que me salga lo mismo en la escuela nadie le va a regalar nada tienen que estudiar entonces si alguno va a estudiar un instrumento si alguno empieza a tocar un instrumento a bailar o a cantar tienen que pensar que eso es esfuerzo que le va a llevar tiempo y van a soñar con que le va a salir y le va a salir tienen que trabajarlo tienen que poner dedicación y amor en lo que hacen nada se hace de golpe en la vida y no pregunten a sus padres o a sus abuelos entonces a mi me salió esa canción pero aprendí a cantar una vez muy chiquito que es la historia todos los días empecé a cantar y aprendí una canción de una autoria que quiero muchísimo de Santa Fe que ya habría que poner que es la historia atención con la letra a ver si alguno la sabe acá que tiene el río San Javier cerquita la historia es así es una mojarrita hermosa para la tabla porque la mojarrita hermosa porque las escamitas del sol hacen guisar es como la reina del río y es muy chulo ella se llama pandilla y él se llama ramón el mojón es fielo porque tiene no tiene cama no se marrilla tanto es medio marrucito medio color del río encima tiene barriga es fielo y la mojarra ojo con el mensaje la mojarra que cree que es ella sabe la verdad que es linda ni lo mira mucho lo que él no le da bolilla no lo tiene hasta que un día una calda hermosa como la de hoy en el río San Javier viene el martín pescador que es un dicho que tiene un pisco muy largo y además tiene una vista impresionante porque el tipo viene así el pájaro una vez viene y mira a través del agua y la ve a la mojarra se alimenta de mojarra él la ve viene así el pescador la ve se zambulle la saca y ella está palmina la mojaveta linda está tomando su auto distraída escuchando música pero no me parece de sacarla y pasa a partir pescador y se la va a comer le queda el segundo delirante que se la coja y esa escena la vemos y yo lo tengo y Ramón entonces se la mete en la boca así se la guardan la come la guardan la boca para que no se la coman cuando pasa el pájaro medio por orgullo toca el pico así en el agua como dice el pájaro si acá hay una mojarra ahí en nuestra magia y se va cuando pasa el peligro que Martín es que ahora no está bueno Ramón larga la mojarra y la mojarra no me pese en el río dice el autor más hermoso que Ramón ¿por qué? porque había aprendido una lección de vida que tenemos que desaprender hoy si todavía no la sabemos en esta tarde no nos encontramos de que las cosas lindas o feas están acá como dice el autor de que los lindos y los feos se encuentran en el corazón no si es rubio si es moglocho si tiene plata si no tiene si se dice bien si se peina lindo si es santo o es que es sobre el gordo o es que está los lindos pero es acá y ella vio que Ramón era hermoso porque le había salvado la vida animática ¿la cantamos juntos? ritmo de chavarrita ritmo de agua a ver a ver a ver la falta ahí nomás ahí nomás ahí nomás el que no sepa que la canta ¿eh? la mujer brilla con mi buscaba para ganar hasta cuando de nuestra vida donde el sol se rompe la brilla ¡salta! la 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 gracias gracias chicos la 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 hay nomás la chava que si le queda detrás el traje tento se le dio y si quiera se volaba el moncholito borrano ¿por qué? porque el moncholo era fe conmigo tuvo y conmigo conmigo para colmo adecuado y un triste color marrón mira si termina esta pared que fue la presentación la mojarra pancilla y el moncholito la la y el moncholito la 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 una mañana para el día Toma un baile de sol y no para que me haga un amor sin pescado. Para ver a ver lo que pasaba, mi moncho y mi ramón. Había su boca la gota y hacía pa' olvidar con ti. Da la 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 ¡Veamos a saber! ¡Veamos a la gente! ¡Veamos a saber! ¡Veamos a ver! ¡Veamos a ver! ¡Veamos! ¡Veamos a ver! ¡Veamos a ver! ¡Veamos, nos apacemos! ¡Veamos! Y damos un abrazarito. Yo me ofese en todo el ruido más hermoso de Monzón. Y así te divina esta historia, con una sabia lección, de que lo lindo y lo feo se encuentra en el corazón. ¡Muy bien! ¡Muy bien para ustedes! ¡Vamos a seguir! Miguel Ángel Ruelly, autor Santa Fecino, cerca de este lugar, de esta escuela, de esta hermosa ciudad de San Javier, nació para la religia de nosotros y para los dulces de la provincia entera, de la ciudad de ustedes primero, y la provincia entera luego y del país después, un señor que se llamó Julio Mundo. Él les dice a ustedes que no hay pueblo más lindo del mundo, muchacha, a San Javier, es el pueblo más lindo de la costa. Es el mismo que dice, pero me daba vergüenza, en el escenario no, era lo mío, pero si venía un circo a San Javier, yo me quedaba medio lejos porque tenía miedo que me llamen a mí para tirarme una cosa el payaso, y tiene que tirarme un error que te llamen, o te apunten. Él siempre me llega por allá atrás como a la ley en el saco. Entonces, como fui alumno y se quedaba vergüenza, no le voy a preguntar así de forma ni de más nada, no saludo nada, así que quédense tranquilos, relájense. Sí voy a preguntar en general, y que sepa que levanta la mano, ¿qué es para ustedes? ¿Qué significa para ustedes? Hoy nosotros vamos a cantar por flores, que quiere decir saber del cuerpo, pero algo más grande está ahí, algo de todos los días. ¿Qué significa la palabra, o qué es para ustedes, patria? La música de la patria, depende de qué música es así. Muy bien, a ver. ¿Qué? ¿Y él? ¿Cómo? El joven ahí acaba de decir una cosa que está muy interesante, porque si Julio Vino escribió eso, la patria para ustedes que son de aquí, es primero el patio de la casa, donde el abuelo de ustedes, si tuvieron la bendición de tenernos, si tienen todavía la bendición de tenernos, va a salir en un punto grande de mi parte, cuando lleguen de la escuela, como yo no lo tengo. El patio de la casa, donde nací, donde aprendí a gatear primero y a caminar después, bueno, esa vez, ese es el comienzo de la patria. Cuando fui más grandecito, me mandaron a esta escuela, la escuela San Martín, me lo mandaron ustedes acá, a mí no me lo explico en esa culpa, a ustedes lo mandaron acá. Esta es la patria de ustedes también. La plaza del pueblo, de la ciudad de ustedes, de San Javier, es la patria. Entonces no quiero ver ningún cartel, ningún árbol, ningún banco, ni de la escuela, ni de la plaza, que diga Manuel y Evelyn se aman por Evelyn. ¿Qué sigue? ¿Cuántos son? No quiten los bancos, no ensucian las plazas. Y a esta escuela San Martín, con todos sus docentes, a esta escuela San Martín, con todos sus docentes, sientanla como su patria, como su casa. Porque al rato que ustedes no están en su casa, aquí hay un grupo de gente que está tratando de que estén como si estarían en su casa. Y encima les están buscando y eso están enseñando. Esa es la patria. No hay que mirar tan lejos. Después entonces nos vamos a emocionar como una escarapela cantando un himno o cantando folclore. Pero la patria empieza como muy bien representado que el niño es el lugar donde vi, el lugar donde nací. Por eso quieren mucho a Susana Cabez, que además tienen la suerte de haber nacido mucho, si se la han acabado de vivir en un pueblo que es hermosísimo. Hay un hombre que andaba en mula, no en caballo, en mula, en el norte del país entre los cerros y montañas. No tenía GPS. La luna le marcaba cuál era el norte y cuál era el sur. La luna también le enseña a la gente de campo cuándo hay que escapar un perdeo, cuándo hay que escapar un caballo, porque las fases lulares son importantes y a los peluqueros cuándo le pueden cortar el pelo a ustedes para que la luna vaya, ustedes no entiendan. o cuándo hay que cortarse la uña, o cuándo hay que levantar un lavallo. Ese hombre padre del porcores se llamó Atahualpa Yopante, con sus docentes y con ustedes, algunos, si se acuerdan, me gustaría que cantemos esto juntos. Después los quiero ver bailar acá, me dicen que van a bailar y van a cantar. Hoy hicimos, perdón, hoy hicimos una chavarrita, ¿se acuerdan de la mojarra? La chavarrita es música de agua. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo le digo a un amigo acá de San Javier que agarre una canoa y va a ser remando, yo voy tocando la guitarra que además una rienda de excusas para no remar. Y le digo que va a ser remando una tarde como hoy que el ruido está calmo y yo voy tocando el bar de mando, imaginémonos una canoa, el bar de mando, el ruido está calmo, yo voy tocando chavarrita. El ritmo se va compasando con la canoa y el agua. Si el hombre rema y yo me da la chavarrita y le hago una chacarera, nos ponemos la canoa de sombrero. Porque no hay ritmo de agua. Está hecha este ritmo para acunarnos a nosotros que nacimos acá. Lo que voy a hacer ahora del gran acabado de su panque es una zamba. pedimos más de las provincias del norte, de salta. Hermosa zamba. Y esto hay que escuchar en los palcos también. Yo no le canto a la luz porque hay que escuchar y lo que voy a hacer. Pero yo no le canto, porque ya sabes, que el triunfa no caminar, pero yo no lo he escuchado porque ya sabes, que el triunfa no caminar, de la luz a tu linda, Compañera, compañera de los amores, en la cena del fin. Bien, micrófono, compañera de los amores, en la cena del fin. Bien, micrófono, compañera de los amores, en la cena del fin. Más tarde saldrá la luna, cantaré, cantaré, un marido más querido. Que cantas de la luna que deja Un aplauso para su compañera Me gusta la parte, venga, venga Venga, venga Me gusta la parte Acuérdame Necesita la visión Venga, acá está En los campos Que hachera ¿Ya visto? Ya viví a toda mujer Suelta, tu cuenta Y ya verá Yo le servicio a la tienda ¿No? Besar, tu cuenta Y ya verá ¿Quién a Dios? ¿Quién a Dios? No sabés ser ¿Nas de la soledad? ¿Que voy? ¿Tú entrando? ¿Tú entrando? ¿Quién a Dios? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, profesor. ¡Gracias! Ha pedido... Ha podido sembrar el ángel, y otros más en cada pueblo están sembrando también, como intento hacerlo yo, las canciones que hablan de la patria y de ustedes. Desconfíenle mucho cuando sean más grande, se lo dice hoy un lobo cantor de San Gusto. Desconfíenle mucho cuando sean más grande. que déjale distancia y desconfianza a la música que para que te guste necesita de un clima determinado y de un ambiente determinado. Cuando yo miro en la tele aquellas fiestas electrónicas y lo que tomas, si alguien necesita tomar algo para que te guste la música, quiere decir que esa música al tener que reverla no está tan buena. A nosotros nos hace emocionar esto en una escuela a las 4 o 5 de la tarde o en una solemnesa a las 12 de la noche. Estamos cantando al lugar, estamos cantando el flujón. Como ese trerrano que pasa y se enamora de una gringa allá en un gol cerca de Esperanza. Él es moron, su bien moron y esa es rubia, dulco, claro, de los que vinieron aquí, allí a partir de 1856, a la primer colonia gringa que tiene Santa Fe, que es Esperanza, Santa Fe, nuestra provincia tiene la primer colonia gringa. Como tiene también el nacimiento del gaucho en Puerto Gabo. A hija gringa le canta un enterreano, ya nunca le digo, ya nunca le, ya nunca le, se pusieron de novio, pero que un chamamé hermoso, hoy lo vamos a cantar junto acá. A hija gringa le canta un enterreano, ya nunca le, se pusieron de novio, que un chamamé hermoso, hoy lo vamos a cantar junto acá. A la roma, como ya ha estado hasta la recuerdo, a la targa, amor, un pillón de una vez, ¿está con lo sí? A su visión, 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 a su visión. A su visión, 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 a Y ya vamos a cantar, recordamos de mi canción, recordando aquel amor. La fecha de mi, otra es contigo, que te ves feliz, la de ser, la que es paquita, el ritmo, la de quita canción, si la dio, nosotros le hemos visto en su ilusión, con mucha fe, y por ser, porque por ti te pareció muy curioso. Y amándola con los amores, así llegué a comprender lo que tenés, lo que sufrir, porque le di mi corazón. Gracias. Para aprender a cantar estas canciones, yo tuve que ir donde estaba la familia Díaz. ¿Dónde está la familia Díaz? No la vayan a buscar al programa de Pineda y a la casa del gran hermano. Vayan a buscar en el abuelo, vayan a buscar en el padre, en la madre, en algún filho, en mi hermano mayor. Yo hoy vengo con un amigo, que se llama Edder Garone, que está hace muchos años en Especia, lo pasé a buscar y venimos juntos. Díaz. 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 No me casaría con usted, vayas a ver, vayas a ver. Esto bailaba la transformación de Marínez. No se ve la saca, porque es poco descubriendo. El plato tiene libre, el amor es romántico. No se ve la blana, señor abracito, la gente no pone un poco para ti. El ritmo de todos estos shows, vamos a hacer un repasito rápido para algunos ritmos. ¿Quién sabe bailar el chamamé, pero de eso al chamamé, chamamé, no hay poca cosa? Chamamé, no raro, no raro. Acá quiero bailar el chamamé, ya. Chamamé, pensemos en corriente, pensemos en moleste, corriente, chata. Si tenemos un mapa, buscamos corriente. ¿Qué baila, chamamé? ¿El otro rato ha venido el bailarín? ¿Pero si consiguió bailarín o no? ¡Muy bien! ¿Esto es folclore? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando vine a la escuela secundaria, acá hicimos un encuentro hace como 5 años. ¡Shh! Escuchen esto. Les cuento algo. Acá hicimos un encuentro en la Secretaría Bailar, la Narboniche, a la mañana. La escuela secundaria, me trajo Raúl Servi a través de una idea que había tenido el intendente de ustedes, Mario Lina. Una adolescente en la escuela ese día, no me olvidó nunca más. Antes que yo empiece a cantar y a hablar, me dijo, yo estoy porque me trajeron. A mí no me gusta el folclore. Y yo le pregunté qué conocía, si le gustaba la mermelada de arándanos. Dice, nunca la probé. Bueno, yo vengo quizás a hacerte conocer la música de la patria y cuando termine, me podrá decir si te gustó nunca. Pero capaz que haya escuchado una cosita, hermano, un pedacito. Y hoy estamos haciendo un... Al final de la charla voy a hablar con la joven. Y estaba emocionada porque una canción la había hecho con él a su abuelo que ya no estaba. Acá estamos haciendo un paseíto rápido porque no tenemos tanto tiempo. De mucho ritmo que nos sienten bien. Y tengo acá, ustedes alumnos de acá. A él lo felicito y también felicito mucho a todos ustedes que están cantando y bailando, pero los que se han animado con micrófono a la joven. Porque no hay público más difícil que los compañeros con la joven. Poquete después te cagan, se ríen. Pero los que están al frente se la van a dar acá. Así que acá van a bailar un chamecito. Cantamos un chamamé. Música bien del litoral. Música bien del litoral. ¡Gracias! ¡Gracias! Al final voy a repasar dos cositas que quiero que escuchen, al final voy a repasar dos cositas que quiero que escuchen del poeta de ustedes, pero antes quiero invitarlos aquí mismo, como bailó esta pared como llamamé, vamos a mudar el folclore por un ratito a las provincias del noroeste, sobre todo a Santiago del Estero, pero con una chacarera costera, de dominar el carloso de encargado hablando del río, pero chacarera. ¿Quién es el que va a bailar una chacarera simple acá? ¿Ven? ¿Quién es el que va a bailar una chacarera simple? ¿Quién es el que va a bailar una chacarera simple? ¿Hay poquitito o no? No la canta, pero la canta no la canta. ¡Que va a bailar un ratito, ¡no es el que va a bailar una chacarera simple? ¡Ve a bailar una chacarera simple y serek! ¿Ap, a bailar una chacarera simple acá? Debajo de la distancia, está bañando el grito Para el macacito, por el mundo salvo lleno Posteras y chacareras, posterizas en el mar La engancha con una salida y el frío del Pará Bueno, vestido de silencio Ahora terminamos cantando, nos rendimos todos juntos ¿Estamos bien por ahora? ¿Estamos bien? ¿Algún cantor ahí? ¿Sí? Gracias, señora, tú una vez Debes saber cantar, sin nada de la ventana Chicos, cuando yo tenía Yo quiero, quiero que entiendan algo Ayúdenme con el silencio Quiero que entiendan lo importante que es para mí Que estén ustedes hoy cantando estas canciones Quiero que sepan que cuando yo tenía de lado ustedes en el colegio Yo empezaba a cantar y empezaba a ir a los festivales en mi pueblo Y no venían mis compañeros a verme Porque el fútbol no estaba, muchas gracias, señor No estaba en el oído de ellos Entonces, aunque ustedes hoy Más de uno haya cantado Mercedita O haya cantado La Luna Tucumana Para mí es un inmenso Estímulo para seguir cantando las canciones del fútbol argentino Y sobre todo las caras de nuestra noción Porque sueño que más de uno de ustedes el día de mañana Este yo Esté en un medio de discusión Esté en su casa O esté haciendo un asado Y esté escuchando las canciones de la patria Y ahora que digo medio de discusión Agradezco enormemente la presencia hoy aquí De los dos canales de San Javier De tos y de cigarreros De la gente de la radio Por haber venido a llevarle esto A la gente de la ciudad Que no ha podido estar acá Pero que sepan que en esta escuela En el día de hoy Se trata de homenajear la tradición Y no un trato astuto ¿Qué es un gaucho para ustedes? ¿Eh? ¿Qué es un gaucho? ¡Un hotel doble! ¡Un mazano! ¡Masero! ¿Un mazano? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se viste? ¿Se viste de Argentina? ¿Se viste de Argentina? ¿No le está pidiendo pincha prestada a otro país? ¿Se viste de Argentina? ¿Se viste de Argentina? ¿Cómo dice? ¿Se viste de Argentina? ¡Ese viste de Argentina! Una alfargata, una bombacha O una bota y una bombacha O una camisa O un baño y el cuello Ese gaucho No nació de un huevo de gallina ese gaucho nació del aborigen que bailaba cuando yo hago acá del indio de aquí de ese aborigen y del español que vino a conquistar en nombre de la cruz de ese cruzamiento nace el gaucho pieza fundamental de la tradición de nuestro país por eso en el pueblo o en la ciudad cuando vean un hombre pasar de gaucho que quizás trabaja en el campo o quizás trabaja en el pueblo y le gusta vestirse en el gaucho nunca se rígan ni crean que anda disfrazado disfrazado andaba a los tornáceros que estaba jugando a Halloween esto andaba disfrazado o no tiene nada que ver con el país el gaucho no está disfrazado disfrazado estaba el gaucho no está disfrazado porque está vistiéndose de la identidad del lugar de donde es se necesita se necesita mucho amor al lugar de uno y tenga dos para aprender a cantar y querer las canciones del lugar yo me enamoré del proleta Julio Miño a llorar a mares cada vez que hago un libro de él en una parte Julio Miño dice cuando le preguntan de donde es el resumen en vez de decir San Javier que lo podría decir como lo dicen tantas canciones hay un recitado que él cuando le preguntan de donde es escuchen bien él dice yo soy del parro donde nació mi padre solo en el medio cielo cayó en sombras un hombre que en la vida ni a la muerte reculó ante la armada pealadora un hombre que se fue sin bendiciones porque para bueno los perdones sobra porque era rico de corazón y nunca le pidió la campana marimosa y soy del parro de mi madre Julio Miño con el recuerdo de él se quedó sola esperando por devuelta a los seis hijos a besarle la frente cariñosa y pastearle los ojos a los miedos y ver si así su compañero asombre ni que le oferta el cielo en otro mundo van a pagar lo que sufrió esa leona que me dio el pecho me enseñó a leer versos y abraza el corazón que monte solo que poeta tuvo San Javier que poeta es que esa tierra que es sumada San Javier que crían navegantes en sus costas y jinetes en campos hechos canchas para que pasen al lado de la llorona yo vengo de un parro de mujeres rosas yo soy un parro de paisanos tigres caigo del San Javier donde descansan el casal gringo y la chunguita que lo ya que al coparse en mi vena le van a estar un borrullón de sangre en la anciadora hoy los chicos más grandes tienen Google y tienen Internet entonces no nos podemos perder de conocer estas cosas ya casi es mucho más fácil algún día poner Julio Miño poner José Peroni o poner Miguel Ángel Morel y aprenderse a cantar esto que cantamos al comienzo para ir cerrando quiero cantar con ustedes ¿alguien sabe lo que es un paché? ¿qué quiere ser paché? es una mujer es como un objeto que las creencias dicen que trae suerte las madres antes de ponerle una pluma que apuré antes de usar cual hijo para que consiga novia en el baile sin que él se entende seguido con la pluma del ala izquierdo del cabulet en esta canción el poeta de ustedes Julio Miño dice que el nombre cisa de Palleje para hacerse bien a más pero atención los que son más grandecitos yo les digo siempre cuando ven a la escuela si les gusta una chica y están por novia ustedes son chiquitos todavía y van a la casa de donde está la chica el baloncito va a ver a la chica que a vos te buscas y te prepararon el mate para tomar y la pava la preparó la mamá de la chica yo le digo a veces que no tomen el traba el mate porque hay vieja que con lo suyo hace el paché para enganchar y hay que aprender el paché fue una broma que hacemos para que se entienda que es el paché entonces en la primera fundación de Santa Fe donde llegó Juan de Garay en 1973 donde se marca por primera vez el ganado con la marca Fe por primera vez se marca la marca así con hierro el rojo vivo la primera vez en toda Sudamérica salió acá al callastar la costa en ese lugar Julio Viño de Orlando que a mi me gusta mucho y lo vamos a cantar todos juntos como para entrar a despedirnos con la música de nuestra provincia y sobre todo de nuestra costa Santa Fe Rho ¡Rho! 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 Tengo a mi voz bracho que que tenga dime la vainita volte con dos de laIDA Vargas la LUC Chen ¡Gracias por ver el video! 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 mira, nunca chicos, nunca dejen morir los sueños, si vos soñás que vas a ser doctor, dale para adelante que vas a ser doctor, si una alumna acá sueña que vas a ser director algún día, pónganse la meta, prepárense, estudien, trabajen para eso que va a llegar, si vos soñás que vas a tener una tropilla, caballos, todos mismos pelos, seguro la vas a tener, nunca pierdas los sueños, porque se pueden lograr las cosas, con amor y con entusiasmo, yo vengo de Pablo López, obligadera, que nunca perdí una bataza, la lanza invicta del litoral, donde la tierra sangra saibó, esta canción la escribí yo, con esto entré en Pospin, para que sepan de dónde vení, fíjense aquí el nombro, y llorenza donde la tierra, sangra saibó, las flores nacionales rojas, y llorenza donde el Paraná, yo vengo del suelo del indio, del crioso fuerte, lleno y cofírez, tirando hacia el naciente el río, ¿qué es el naciente? ¿eh? ¿cómo? ¿dónde sal o dónde se esconde? le ganaron 5 a 1 a los que viven en Santa Fe, que nunca me pudieron responder a los ponentes en Santa Fe, ¿cuál es el naciente y cuál es el poniente? ¡un aplauso para los alumnos de Santa Fe, que están en donde están ustedes! en Santa Fe y en Rosario no saben, y el naciente de inspiración me dicen, no lo saben, pero no se lo enseñaron, no tuvieron quien les dijo que en el naciente nace el sol, y en el poniente hacia el oeste se esconde en el ocaso, o sea, llevan una ventaja al tipo que es el nace el sol, a ver por qué tiene que quedar en su pueblo, mirando hacia el naciente el río, y para el oeste el río del Perse, vea lo que dice, y vos la acaricia el viento, con la cual cura en un gran barro, sobre el río Quinoasa, el nombre que dio la origen a ese río, pasa volando como un cretón, ¡Chamarra de Guadalhuh!! ¡Dérico right dame allá al San Javier! ¡La Maja manda de equibri con intereso o locomito!! ¡Un demostrado siento papá y papá, heita la saladaśnie! ¡Hila bailona álala- appointments! Y bueno, esto, para que esté en la chabarretá, eso me presenté a ellos de một postnot, para que sepas de donde vení y nombrarnos el pueblo de ustedes. De corazón, gracias Nos vamos con una canción que me pidió la directora Que la vamos a cantar todos Por supuesto Ojalá los gurises se sigan acunando con él Me gusta que los chicos se acunen con esta canción A toda vuelta chicos, feliz de la tradición, que Dios los bendiga, gracias Ojalá los gurises se sigan acunando con él El laurel, con los cerrillos, las cuatro de las de las de las marquinas, las rumas de allá Y el sol de chingamina, chingamina, mi amor, con tantos de cosas Que se le hagan de este punto, la gran familia Y la soledad, bien para el laurel, no se le hagan de cualquier canción Un chingamina, sabores de San Coro Y la hija, la regolo, ¡vante! ¡Vante! Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Aprovechen, aprovechen. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. Muy bien. En este momento, gracias a todos los que nos han hecho los libros. Ahora quiero hacer un sesento y dos secos de acá de San Javier. Lo invito, señoreles de Tarrones, a Inalunar, a parte de su suciencia. Camiones, más que un amigo, es muy familiar, prácticamente. Nos conocemos desde toda la vida. Y me dio una sorpresa que nos salía cada día. Un libro. Un libro. No hay mejor regalo que un libro. Un libro de la historia de los finales de oficialización de la escuela de San Javier. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un libro para los finales de la historia de San Javier. Un poquito más sobre nuestra historia. Muchísimas gracias. Un libro para los oficiales. Un libro para los amigos. Gracias. Un libro para los amigos. Un libro para el honor de San Javier. Y eso para el viaje también. ustedes acá, como siempre. Esto es una iniciativa de una docente, en realidad, de María Elena Rivas, que me contó que Iván daba este tipo de charlas educativas por la zona, por la provincia, mejor dicho. Entonces, apenas me enteré, enseguida preparamos la nota, nos contactamos por vía correo. Iván, muy bien predispuesto, nos dio una fecha y acá estamos con él para dentro de un rato comenzar esta charla educativa, que él se desplayará en qué consiste y les dará más novedades al respecto. Bueno, contanos, Iván, ¿de qué se trata esta charla? Bueno, es un trabajo que venimos realizando desde hace unos cuantos años, desde que salí de la secundaria. Yo le contaba recién ahí a ellos que cuando yo fui de preescolar a quinto año al mismo colegio en San Justo, y se me pasó toda la niñez y la adolescencia sin ver que alguien llegue a mi colegio a hablar de la música que amábamos, de nuestros autores, de nuestros referentes culturales. Me pareció que había un vacío y me pareció que estaba bueno salir a cantar y a contarle a los chicos la pasión que uno tenía. En mi caso, yo había empezado a cantar a los 10 años y ya teníamos algunos caminos recorridos a pesar de la corta edad. Y lo empecé a hacer, lo empecé a hacer en Esperanza cuando me fui a estudiar, lo hicimos en todo el departamento de las colonias mientras yo estaba estudiando allá. Después siguió y hace dos años gente de escuelas privadas de la provincia me ven en una charla de Ministerio de Educación en la zarita allí al norte de la provincia acerca de Reconquista y quisieron que se extienda. Así que todas las semanas salimos a Oficiados por Educación a diferentes escuelas. Yo siempre digo y dejo claro, yo no sé si vengo a enseñar porque la labor docente yo no la voy a reemplazar porque no soy docente. Vengo a contagiar un rato a los chicos de la pasión por la música nuestra. Acá hoy se cumplen cosas, se unen cosas muy lindas. Primero porque estamos en el mes de la tradición, estamos a una semana al día de la tradición y nosotros sabemos que el Martín Fierro de la Costa es Julio Miño que nació aquí. O sea que es un lugar muy especial para mí donde he venido a cantar de niño. Pero se va a andar en la charla con canciones, con autores y con análisis de letras, siempre ofreciéndole al chico esta música de agua que abrazamos de niño. Y bueno, a propósito de eso, abrazado a la obra de Julio también, que es una figura que vos seguís, que propulsás mucho. Recién lo estabas señalando y recomendando. En este año que también se cumplen justamente los 100 años del natalicio y hace muy poco se inaugura una biblioteca con el nombre de Julio, que vos ya lo sabías. Sí, es un poeta que yo conocí primero a través de Orlando, que lo interpretaba y después hoy vengo con un amigo, un lindo recuerdo porque recién se lo contamos, vengo con un amigo del Besia, que es Hélder Garrone, que está en el Besia hace 40 y pico de años, pero que no es del Besia, es del lado de Virginia, allá cerca de Moisés Villa. Y él me llevó a conocerlo, a Julio Miño, cuando yo tenía 11 años. Él era comisario en Calla Está. Entonces yo voy todas las mañanas, dice, a tomar mates con Julio. Si querés, yo te llevo. Para mis compañeros del colegio, conocer a Julio Miño no era nada porque no sabían ni quién era. Para mí era tocar el cielo con las manos. Así que este amigo que hoy viene a acompañarme, que recién pasé a buscarlo por el Besia, fue quien me llevó a conocerlo. Y a partir de allí me acerqué más a la obra. Se fue cuando yo era adolescente, o sea que me hubiese gustado a mí ser más grande para entender muchas cosas, pero sostuve una linda relación con Chocha hasta los últimos días de ella, su señora, y con sus hijas, que uno fue abrevando de esa obra maravillosa, a la que se le ha sumado en mi interpretación la obra de otros autores tan amados de la provincia como José Pedrón y entrerrianos tan queridos como Jorge Mendes, como Linares Cardoso, que descubrió y hizo propia para Entre Ríos la chamarrita. Bueno, de eso se trata la charla, de mirarnos para adentro, de que los chicos por un rato se contagien de esta pasión, que si no fuera por el Canal 2, en este caso, y los amigos de la región, a veces nos tapo, hasta hay que decirlo, nos tapo hasta en escena a nivel nacional nuestra cultura, de la misma forma que, qué sé yo, que hace unos días atrás se promocionaba Halloween. Entonces está bueno que en el mes de la tradición tengamos presentes estas cosas, y creo que, bueno, nos va dejando unos recuerdos y unas experiencias hermosas en cada escuela que andamos. ¿Qué te lleva de los chicos cada vez que están, que actúan? ¿Qué creo que te lleva de recuerdo? Mucho cariño, mucho amor. Y hoy que estamos en una época de expresarnos muchos virtualmente, por ahí cuando hacemos secundaria y eso, que hacemos muchas escuelas secundarias o terciarias, por ahí no se animan tanto a decirte las cosas así, pero después te escriben cosas muy lindas en las redes sociales y demás, de que una canción o una reflexión que hice, lo llevó al patio donde el abuelo, en algún momento, la abuela le preparaba las tortas fritas, o donde ese abuelo alguna vez le enseñó a conocer cuáles eran las tres marías y cuál la cruz del sur. Digo, si un joven de este tiempo, con la influencia que tiene de los medios y demás de este tiempo, logra conectarse con esas cosas tan amadas, bueno, la misión de la charla estaría cumplida más que con creces, ¿no? Bueno, la última, por lo menos de nuestra parte. Musicalmente, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, venimos con, terminando de grabar un disco que se va a llamar Distancias, que saldrá para fin de año y se presentará el año que viene, ya digamos más masivamente. Sería el quinto en mi carrera. Y con bastante trabajo, ahora estamos tocando la semana que viene en Ramona, después tenemos el Festival de Laguna Paiva del Ferroviario, Festival Nacional, que preparamos un show muy especial ahí con bailarines y demás, todos son en nuestra región, por supuesto. Después nos iremos a ver, bueno, es bastante actuación, vamos a tocar en Rosario, bien, bien con actuaciones, terminando el año, venía medio flojo este año, ¿viste? Con actuaciones porque le estábamos dedicando mucho al disco y veníamos tocando, pero más espaciado. Y ahora salieron y al bebé que acaba de nacer, a Jamil, que tiene tres meses y medio, mi niño, así que ya viste que le puse la camiseta de unión, ¿no? Así que, bueno, sí, contento porque hay mucho trabajo y sobre todo por este disco. Los discos siempre generan esa ilusión de salir del camino con cosas nuevas, ¿no? ¿Son de autoría propia los temas? En el disco Distancia va a aparecer la mitad del disco de canciones que algunas son mías y otras las armamos con un también muy conocido de San Javier que se llama Danilo Galé, ¿no? Aquel creador del espacio Dinámica Rural, primo hermano de Julio Miño. Con Danilo hemos armado canciones muy de la región, que él ha puesto letra y yo música que están grabadas en este disco, como un chamamé que se llama Las novias que no olvido y que nombra todos los pueblos de Santa Fe que tienen nombre de mujer, que son más de 60. Y Danilo se tomó el trabajo de hacerlos rimar, primero de encontrarlos, de hacerlos rimar y yo le puse un ritmo de chamamé. Y, por ejemplo, otra canción que se llama Diciembre Nostalgia, que en el disco aparece Lele Lobato, el violinista consagrado nuestro, santafesino, acompañándome, hablando de la nostalgia que nos propone la llegada del fin de año con las migas de ausencia, dice Danilo en la mesa, de todos. Bueno, un disco que va a tener la mitad de canciones mías y la mitad de autores muy queridos como Antonio Tarrago Ross, Rodolfo Regúnaga, Julio Miño, por supuesto, así que muy bien, Miguel Ángel Morelli, por ahí va a transitar el disco, siempre con la bandera nuestra, santafesina, por sobre todas las cosas. Muy amables, ¿eh? Un abrazo a la gente de San Javier, gracias. Fue una producción de Gigacom.